1. ¿Cuál es su opinión sobre el paro de los maestros en el día de hoy? Mira, esto es bien sencillo. Para mí como maestro siempre he respetado lo que es la libertad de expresión. Tanto de los maestros que se oponen a lo que está sucediendo, como de los maestros que en muchas ocasiones no asumen ninguna posición o que sencillamente están de acuerdo. En ese sentido, nosotros como administración, pues hemos respaldado a los que se oponen y a los que no se oponen. Y me explico, a los que se oponen, pues se les proveyó transportación para que en el día de mañana pues vayan a San Juan. Adicional que propusimos a la disposición en términos de lo que son guaguas de sonido, en términos de lo que sería agua para que se hidrate y que ellos sepan que cuentan con una administración que entiende cuáles son sus reclamos. Y por supuesto que defiende lo que es la libertad de expresión de todos. De la misma forma nos pusimos de acuerdo con el Departamento de Educación para que aquellos que no estaban de acuerdo pues tuvieran la alternativa de reunirse en el Teatro América. Allí van a recibir una conferencia de ética gubernamental. ¿Por qué? Porque hay que defender ambos sectores porque es un derecho que quieren garantizado. En términos ya de la situación particular de sus beneficios o derechos. Yo me comprometí con ello a través de una compañera de ver finalmente el proyecto. Que si todos vamos a estar afectados como maestros en términos de nuestras afrontaciones, etc. es una realidad. Pero también debo reconocer que la crisis en el gobierno es muy grande y que había que salvar el sistema de retiro para maestros. Y lo importante es que todavía hay espacio para ese diálogo. Lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho el monseñor, que hay espacio para ese diálogo y en esas estamos. Y por lo menos los compañeros maestros tienen mi respaldo absoluto para toda gestión que se haga para beneficio de la clase magisterial.